Bienvenidos familia a CapoMediaGames, soy Capo y vamos a darle fuerte y flojo a los videojuegos que es lo nuestro. ¡Comenzamos! Bien, aquí estamos en Runis, que terminamos la misión de Misterio Salvaje, que la dejamos un poco aparcada, porque nunca me la había pasado y cuando hace poco fuera de cámara jugué con mi pícaro, pues la resolví por casualidad, así que la terminé. Y también hicimos varias en Kingsbrick, varias misiones, rescatamos, fuimos a la guerrilla de los bandidos, la exploramos enterita y rescatamos a la hija de la dependienta de pociones Margaret. ¿Vale? Y también una misión de un tal Rolf que nos traicionó, nos envió a una emboscada el hijo de su madre y al final, bueno, pues le sacamos recompensas, porque si no, como no nos diera recompensas, le dámamos ahí candela, candela, ¿eh? Pero, y eso es todo, básicamente creo que eso fue todo lo del anterior episodio. Así que bueno, vamos a ver lo que tenemos por aquí. ¿Qué tenemos? Pieles de lobo, por si nos encontramos a los Varadnis, vale, vale. Ahora tenemos pasta para ir a, creo que iré a la Negar, a por pociones, que tengo para dos. Así tengo más, sí. Y creo que iremos a Kinchbrick, a seguir haciendo misiones, ¿qué os parece? Yo creo que está bien. Así que del tirón, primero vamos a ir a la Negar, a por pociones, pero vamos, eso lo voy a hacer fuera de cámara. Y, bueno, mira, esto, os doy el gusto, ¿vale? De, de, de ver, de machacar a estos bandidos, que me da un coraje, están todos los días, ¿eh? Me temo que vuestra oficina está a punto de cerrar plenamente, que no te voy a dar 250 monedas, chavala. Es que, ¿qué te has creído? Mira, estos son un poquito más fuertes, ¿no? Y son más. Son, antes eran tres y ahora son más. Bueno, estos son un poquito más peligrosos, pero bueno. Pues nada, que, que nos vemos en Kinchbrick, es verdad. Voy, voy a Kinchbrick y después os enseñaré las pociones que, que me he comprado y, y, y demás, y demás. Bien, ya estamos aquí en Kinchbrick de nuevo. Voy a vender las cosillas que, que he conseguido por el camino. Y a ver qué pasta tenemos. Eh, he hecho un, tres pociones creo más o menos. Y mira, de camino he encontrado otra orquídea roja. Nos la guardamos para tener después, en un futuro más pociones, porque son muy baratas. Son 100 monedas y nada más que, eh, y, y están muy cercanos los ingredientes a Kinchbrick y a la Negar. Por lo tanto, merece la pena guardárselas y, y hacer pociones que, oye, 60 de vida está bastante bien. Mmm, del principio a, incluso a mitad del juego, eh, está bastante bien. Creo que será nuestro sustento de pociones durante mucho tiempo. Eh, vale, vamos a ver si es que no tengo, no puedo comprarme nada. Que va. No puedo, no puedo, no puedo comprarme nada. Lástima. Bueno, iba a ver un momento una cosilla. Si aquí tienen teletransportadores, esto. Me voy a comprar uno más. Ahí está. Y ya está. Otra vez pobres, otra vez pobres. Y yo es que de verdad. Bueno, mira, vamos a hablar primero con Anton, ¿de acuerdo? Y ya vemos qué misión vamos a hacer, pero vamos a hablar con unos pocos del pueblo. Saludos, amigo mío. Finalmente he abriguado el destino de mi segundo camarada, desaparecido, el buscador de secretos, Zaniel. Ella investigaba leyendas locales aquí, en Kinsbrick, hace un año. ¿Puedes contarme más acerca de los Tolosien? Era una civilización extraña, fascinante. Conocemos todavía muy poco acerca de ellos. Hay una cosa acerca de Tolosien, especialmente extraña. ¿Cuál? ¿El hecho de que desapareciesen sin dejar el rastro? Ah, no, le he dado la otra, perdón. No, es aún más inquietante. Todos los que hemos encontrado en ellos es tumbas. Perdón. Ni ciudades, ni castillos, ni templos. ¿No es fascinante? Oye, que quiero seguir hablando contigo. A ver, cuéntame los Tolosien. Y yo le he dado el cual, que sean todos muertos vivientes. No me ha dicho... Vale, vale, vale. Es que le había dado sin querer a... Vale, quiero que me cuentes el cual. ¿El hecho de que desaparecieron sin dejar ningún rastro? Ah, si me dicen lo mismo. Pero vamos a ver, si me estás contando lo mismo. ¿Me dicen lo mismo? De verdad. Nada. Simplemente nos ha comentado... Lo vamos a leer en el diario porque me ha liado la cabeza el Anton este. Simplemente que tenemos que investigar el destino de otra buscadora de secretos, Zaniel. Que estaba investigando leyendas locales de Kinsbrick cuando desapareció. ¿Vale? Ya veremos dónde está. La buscaremos en breves. De momento vamos a... A seguir hablando con la gente de aquí. A ver, Hanoth. Dime, cuéntame, Hanoth. ¿Tú quién eres? Este viejero alto y ceremonioso te hace una reverencia. Saludos. Soy Hanoth de White Tower. Saludos. Has viajado muy al sur desde Truman. ¿Qué te trae por aquí? Coño, Truman. Con el show de Truman. Soy un hechicero y un tejedor. Mi viaje es sobre todo para investigar. Pero me han robado todas mis pertenencias y posiblemente debo regresar. ¿En serio? ¿Quién te robó? Ha sido un taladon. Mira que cabrón, el ladon está en todos lados, ¿eh? Ha sido un taladon. Me acompañaba en el viaje, pero mientras estaba durmiendo, no puedo creerlo. Ese mismo ladrón también me robó a mí. Entonces no hay duda de que los poderes místicos nos han reunido hoy. No solo la casualidad. Bueno, quizá pueda ayudarte con algo de dinero. Yo me ha caído bien. Nunca aceptaría algo así. Soy un hechicero de Truman. Bueno, pues menos más, porque no tengo un pavo ahora que me acuerdo. Pero quizá podría crear un objeto mágico para ti a cambio de 500 monedas de oro y los ingredientes necesarios. Una capa de protección. Interesante. De ese modo, ambos nos beneficiaremos. ¿Qué ingredientes necesitas? No puedo hacer mucho sin mis libros, pero si me traes una piel blanca de lobo y un pequeño rubí, la convertiré en una capa de lobo a cambio de 500 monedas. Si consigo esos ingredientes, te los traeré. Esa capa es... A ver si nos cuenta algo más. No, nada. Esa capa es más o menos como la que tenemos, pero nos da... Creo recordar, nos da más vida y más unos 5 de salud y 25 de defensa de hielo. O sea, es muchísimo mejor que la que tenemos. Y ya tenemos el pequeño rubí, que lo tenemos en el ayuntamiento. Lo voy a ir a por él ya, para que no se me olvide. Ya tenemos el pequeño rubí. Nos falta la piel de lobo que iremos a por ella. Vamos a cogerlo. El depósito. Vamos a coger... El rubí. Perfecto. Vamos a ordenar esto un poquito. Las botas, la capa de piel la tenemos guardada por si acaso. Perfecto. Perfecto. Soy muy maniático ordenando estas cosas. Lo sé. Dejarme en paz. Soy un maniático. Venga. Vamos a seguir hablando con la peña. ¿De acuerdo? Porque no sé si hay algunas misiones que las pueda hacer ya. Entonces, la dejanos la vamos a hacer seguro. Vamos a hablar aquí con la hermana Arta. Arta me tiene, Arta. La mujer sonríe y hace una reverencia. Bienvenido a la capilla de los tres. Que ellos te iluminen. Vale, primero, para poder ganar experiencia, nos vamos a un poquito a enterar sobre la religión de los tres. Como siempre hacemos, ¿vale? Que la última vez también hicimos lo mismo en la Negar. Y aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Puedes responder algunas preguntas acerca de los tres? La mujer sonríe cálidamente. ¿Le preguntas a un clérigo si puede hablar de su fe? Claro que sí. Pregunta. ¿Si son los tres iguales como dioses? ¿Son los tres iguales como dioses, perdón? ¿O hay alguno por encima de los demás? El libro de la luna nos enseña que los tres fueron una vez mortales, pero solo juntos lograron ascender, perdón. Por eso, no se puede entender a unos sin los otros. Arbenos puede ser el más fuerte, pero solo porque los otros dos existen. Arbenos es el dios guerrero de los tres, ¿verdad? No hay nada divino en la guerra, pero sí, Arbenos es un guerrero. Es el defensor de la justicia. El campeón de los indefensos. Es quien derrotó a la reina hechicera de Orog, recibiendo en su pecho el hechizo de destrucción que iba a arrasar todo el reino. ¿Y qué ocurrió entonces? Es un dios y por tanto sobrevivió, pero una gran fatiga se apoderó de él y se retiró a meditar en algún lugar. Se dice que quizá Arbenos está en las cimas más altas de los montes Zir hasta el día en que la humanidad vuelva a necesitar de un campeón. Esto es importante también más adelante, es increíble. Yo que estoy avanzando un poquito más en el juego, veo que es brutal el lore que tiene este puto juego. Es genial, ¿eh? Venga, no quiero ser mal educado, pero esta capilla no parece gran cosa. ¿Por qué los tres no tienen un templo más grande? Siempre, creo recordar que la de ¿por qué no tienen un templo más grande? Y si hay otros templos, siempre están como por defecto, ¿no? Vamos, yo creo que sí, están realizadas de otra manera, ¿no? Pero yo creo que sí. En fin. Sí, yo creo que sí, esto lo vamos a pasar un poco, pero por ganar un poco de experiencia y ya está. ¿Lo veis? Nos aporta experiencia. Ay, que por cierto, no os lo he dicho, que mi colega, la Grisenda, que ha subido de nivel, ¿vale? Y le he subido la fuerza a dos para que tenga, al tener dos puntos, pues tenemos ese punto de vida por nivel que viene bien. Aunque yo la voy a dedicar más en agilidad, ¿vale? La voy a poner más en armas, en armas ligeras en principio, si no armas de mano, en principio. La siguiente será la agilidad para aprender. Y la habilidad, pues, todavía no llegamos para clava, que nos va a ser muy útil en un futuro. A ver, Artha, ¿tienes algún trabajo para mí? De hecho, sí. Yo no puedo abandonar mi puesto y necesito que alguien averigüe qué le ocurrió al iniciado Gaidan. Cuéntame cómo desapareció. Estaba en una misión, tratando, perdón, de recuperar una antigua reliquia, la maza plateada. Pasó semanas explorando el desierto Inori en su busca, hasta que finalmente recibí una carta con buenas noticias. Había recuperado la maza y estaría aquí en pocos días, pero en lugar de eso, se me apareció su espíritu al día siguiente. Estoy segura de que ha muerto. Eso no suena muy bien, lamento tu pérdida. ¿Qué deseas de mí? Creo que murió cerca de aquí, pero él había jurado cumplir con su misión, así que su espíritu no descansará hasta que vuelva aquí la maza plateada. Carbenos, guíe tu espada. Vale. Esta sí la vamos a hacer, ¿vale? ¿Me cuentas algo más? No, ¿verdad? Pues, adiós. Vale, la maza plateada está por aquí cerca, ¿vale? Y vamos a ir a por ella ya. Está aquí al lado, vaya. Tenemos que buscar el cadáver del compi de la hermana Harta y apoderarnos de... ¿Por qué hay de enemigos, no? Eso complica la cosa, ¿eh? ¿Cuántos enemigos hay aquí, no? Muchos orcos, lo que veo. Ahí está. Un faldón que nadie lo quiere. Vale. Es aquí al norte, en estos bosquecillos. ¿Veis dónde están los fantasmas? Mientras hay fantasmas, seguro que hay un cadáver. O sea, a más fantasmas veáis en este juego, seguramente es que estéis cerca de algún cadáver importante de alguna misión o algo por el estilo. A ver si Orko me está tentando. Orko, ven para acá. Orko, es que me estás... Me estás tentando, pero tú no puedes estar... Es vivo aquí. Vale. A ver. Hostia, es que son un montón, ¿eh? Cuidado. Son muchos, ¿eh? Ese era de nivel 6, ¿eh? Ojo, cuidado. A ver, Grisenda. Dale tú un poquito. Yo el golpeo por detrás. Hago los guardas. Ahí está. Son muchos, ¿eh? Voy a hacer una cosa y voy a recuperarme porque son muchos. Venga, vamos. Así puedo ir más tranquilo. Hay bastantes más, pero bueno. Podemos, podemos con ellos. A ver. En estos cráneos no hay nada, ¿no? Cuidado, cuidado. Ay, falta más. Grisenda, a ver por ahí. Ahí está. Muy bien, Grisenda. A ver. Vamos a buscar si... Si por aquí hay algo, ¿no? Quiero ir de uno a uno. Hostia, es que... Hay un iniciado Glydam. Ah, es su fantasma. Qué gracioso. Eh, 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 eh. Grisenda, no te me mueras, ¿vale? Te voy a curar. No te me mueras que eres importante para la misión. Hostia, se me ha muerto. Dime que no se me ha muerto. Me cago en todo que se me ha muerto Grisenda. Me cago en su puta madre. No está pendiente. Venga, vamos. Vamos, capo. Al límite, ¿eh? Venga, me voy a curar ahora. Al límite voy, ¿eh? Ahí está. A ver. ¡Ah, la masa plateada! Miradlo. Hostia, es muy buena, ¿eh? Joder, ¿se la tengo que dar? Yo me la quiero quedar, tío. Me gustaría quedármela, la verdad. Mira esto aquí. Y el cadáver, nada más que hay monedas. Vale, pues ese sería el cadáver del iniciado Glydam. Glydam, o como se llame. Vale, vale. Y tenía... Ese era su espíritu. Pues voy a hacer una cosa. Me lo voy a equipar. A ver cuánto me da de... No, no es tan buena. ¿Y con Grisenda? No. Pero me la voy a equipar. Bueno, se lo voy a equipar mejor a... A capo. A ver si equipada. Porque yo sé que se la tengo que dar, pero... Si puedo, me la quedo. Porque es bastante buena. Voy a ver, voy a ver. A ver qué nos cuenta ahora... La hermana Harta. Mira, esta misión la hemos hecho rapidito, la verdad. Qué alegría. Una más. Después también hablaremos aquí con esta peña. Con el sargento ese. Y empezaremos a hacer misiones ya. Veo que traes la masa plateada. Eso significa que el espíritu de Glydam descansa en paz. Corriste un gran peligro para adorarlo. Así que te ofrezco un amuleto como recompensa. Vale. Y la masa... Me la has quitado. Joder. Bueno. No pasa nada. Ya encontraremos un poder similar. A ver, el amuleto... Buah. Es muy bueno. Me lo voy a... Se lo voy a poner a capo mejor. Sí. 15, 10. Sí. Y a Grisena le pongo este. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ya estáis de puta madre equipados. Y la reputación de los tres, pues... Ha mejorado, obviamente. Hablemos con el sargento, ¿de acuerdo? Este oficial y sus hombres parecen estar vigilando a su... Al sur atentamente. Te hace un rápido saludo militar. Saludos. Creo que tú eres el comandante del ejército de Kingsbury. ¿Hay algún servicio que pueda prestar a la ciudad? Al oír tu comentario se ríen. Yo, comandante... Me parezco a esos nobles con el trasero perfumado. Se ríen de nuevo. ¿Será gilipollas? ¿Oye? Pues ahora se va a enterar. Desde lejos quizá. Ahora más bien pienso que sois una compañía de cómicos ambulantes. Y me río. Y se ríe. Vale, vale, vale. Hemos... Hemos conectado. Hemos conectado con la broma. Acertaste, compañero. Una cuadrilla de actores ambulantes fingiendo ser soldados. Esos somos. Algunos hasta nos creemos el papel. Vale. ¿Quién demonios sois? Dímelo ya, hombre. Venga. Sargento Dume. Dímelo. Sargento Dume. Del gremio de guerreros. Mira, este es de nuestro gremio, que nos apuntaremos cuando podamos. El varón de Kinsbrick está demasiado ocupado. Como para hacer algo con la tribu de orcos al sur. Pero ha pagado al gremio para que vigilemos en caso de que se acerquen. Maldito trabajo. Este no es mi estilo. ¿Por qué no este estilo? ¿Cuál es el problema? A los nobles solo les preocupan las intrigas. Los orcos son un peligro real. Son buenos soldados con disciplina. Si se les deja sus anchas, una mañana nos despertaremos. Saludando a un ejército de mil orcos con máquinas de asedio. Coño, pues deberías explicar esto al varón. Estoy seguro de que puedes convencer desde que afronte el problema del orco. Hombre, claro. No lo vayas a hacer cuatro gatos. Ya he intentado eso, por supuesto. Y el varón no es tonto. Pero es un noble. No acepta consejos de un simple mercenario. Porque en su cabeza, el más sabio y listo, él es más sabio y listo que yo. Entonces ve con tu hombre y ataca, pues si no te va a ayudar el varón. Soy un guerrero contratado. Debo obedecer órdenes. Si me han ordenado que me quede aquí, me quedo. Los ciudadanos nos ven vigilando y se sienten seguros. Eso es lo único que le preocupa al varón. No me interpretes mal. A mí me gusta ser de héroe. Pero tú eres un mercenario. Te pagan por un trabajo fácil. ¿Por qué te fastidia tanto? No sabes mucho acerca del gremio de guerreros, ¿verdad? Somos profesionales. Hacemos las cosas bien. Y con honor. Estar aquí sentados mientras los problemas crecen no es lo correcto. Venga, pues quizás yo pueda ayudarte de algún modo. Más que yo bien, sargento Dume. Quizás puedas encontrar un plan de batalla de los orcos. Mapas de tropas, órdenes, cartas. A los orcos les encanta el papeleo militar. Y a menudo usan mensajeros. Quizás esos papeles podrían abrir los ojos del varón. ¿Me pagaréis algo? Por supuesto, somos mercenarios y sabemos cómo funciona. Si los documentos son buenos, te pagaré 250 monedas. Oh, mira, ya nos están pagando un poquito más. No lo dicen nada, ¿no? Bueno, nos están pagando ya un poquito más. Los planes de batalla de los orcos se pueden encontrar al azar en una especie de mini campamento. ¿Vale? Orco. O de los orcos en general. Voy a descansar, por cierto. O de los orcos en general. Vamos a intentarlo. A ver si cuela. Si no, pues algún día al azar lo encontraremos. Pero ahora mismo lo vamos a intentar por si cuela. Por cierto, ¿qué dinero tengo? Nada. Ah, aquí está. No me ha dado dinero. Me ha dado simplemente el amuleto. ¿Será a ti? ¿Esa la hermana es harta? Anda con la iglesia. Este es por ahí. Venga, pues vamos a... No voy a cortar porque está por aquí. Vamos a ir a la zona esta que hay entre... Bueno, voy a ver, por cierto, si hay orquídeas rojas. No. La zona esta que hay entre la Negar y Kingbridge. Que hay orcos. Que ya no es la primera vez que nos enfrentamos con ellos. Vamos a intentar que no nos... Ahí está, que no nos vean. Pues en esa zona está el mini campamento de este... De los orcos. No sé si encontraremos ahí los planes de batalla. Si no están, pues simplemente iremos a la Negar para hacer la misión de Hanoth. Que nos iba a hacer la capa de piel de lobo, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos allá. Vamos a hacer que Grisenda, Grisenda, Grisenda. Ahí está. Coño, que torpenes, Grisenda, de verdad. A ver, el bandido este, ¿tú qué haces aquí? Tú no eres un orco. Yo voy a por los orcos. Dejarme en paz. Cuidado que me pica la cabeza. Y si se ha escuchado algo es porque me ha rascado la cabeza. A ver. Vamos acá. Por este. Los de nivel 3 sí me enfrento yo solo. A los de nivel 5 ya... Uf, el de nivel 6 es de la élite, ¿eh? Uf, ese es fuerte, ¿eh? Venga, vamos allá. Venga, Grisenda. Eso es. Ah, bueno, tampoco es para tanto. No es para tanto. Y tengo pociones, estoy seguro. Vale, este es el mini campamento. A veces está aquí al azar en un cofre, a veces. Y si no, pues algún... En algún otro cofre o algún orco nos lo dará, ¿vale? De gratis. Porque dijo que normalmente los planes de batalla lo llevan los mensajeros. Y si no, está en un cofre. Esperemos que esté en el cofre. Y así, pues, nos ahorramos, oye, un... Nos ahorramos un paseo, ¿sabes? Y no dejamos esa misión en el aire, que es lo que a mí me fastidiaría. Dejar la misión en el aire. Pero bueno, es que es lo que hay. Es que así funciona este juego. A ver. Y no me ha dado el plan de batalla. Cuidado. Venga, este. Este me voy a cargar yo. Muy bien. Ahí ya queda menos. A ver, ¿tú me das? No. Yo, Grisenda. Ayúdame. Vale, ya quedan muy pocos orcos. Creo que quedan aquí... A ver, son de nivel 4. Me las juego. Grisenda, no te mueras, ¿eh? Vale. A ver, aquí hay dos cofres. Vamos a ver si tenemos suerte. Vale, aquí no hay. Y aquí... Tampoco. Vale, pues nada. No hemos tenido suerte. Al azar salía a veces y a veces no. Así que, bueno, si en algún momento nos encontramos algún... Algún orco como estos. Pues a ver, a lo mejor nos sueltan un plan de batalla. ¿Qué le hacemos? Vale, Capo ha subido de nivel. Y... Ay, mira, y tengo un logro por subir de nivel. Qué alegría. A ver. Capo, vas a subir la inteligencia. ¿Por qué? Y la inteligencia ya la vamos a dejar en dos. Con la inteligencia, aparte de las conversaciones ocultas, vamos a tener percepción y... Y la probabilidad de encontrar trampas es... Y cerraduras, ¿vale? Para desactivarlas, que diga. Eso es muy importante. Y aparte tendremos un 4% de experiencia. Está bien. Si vemos los detalles... ¿Veis? 4% de experiencia. 15 de desactivar trampas. Y... 10 de secretos. Y 10 de rumores. Bueno. Es un guerrero. Es normal. Y de habilidades. A ver. Pues... Voy a aprenderme estas que dije. La de las... La de las trampas y puertas secretas. Los bonos esos. Y ahora, ¿cuánto tenemos? Bueno, tenemos 28%. De... Se está bien. De secretos. En verdad está muy bien. Y de trampas, ¿no? ¿No era de trampas tampoco? Ah, es para encontrarla. No para desactivarla. Ojo. Vale, vale. Esa es la que voy a hacer. Sí, yo creo que está bien. Nivel 6, ¿eh? Recordad que al nivel 7... Había un... El mago del enclave de New Garan. Tenía una misión. Pero... Me la daba si estábamos al nivel 7. Así que nada. Creo que por aquí había un orco último. Vamos a por ese orco. Y si no nos da el plan de batalla, pues... Seguimos la aventura. ¿Vale? Hacia... Hacia la Negar. No hay más, ¿no? Vea, pues... A la Negar. Vale. Pues... He llegado a la Negar. He hecho mis respectivas compras. Y mis respectivos... Y he vendido las cosillas. ¿Vale? Ahora... Hemos obtenido una poción más. Y demás. He cogido los hielos vivientes. Porque no recuerdo... Si era... Los hielos vivientes eran para el enclave de New Garan. Que teníamos que estar al nivel 7. O para el de... O al que vamos a pasar ahora de la Negar. ¿Vale? El enclave de la Negar. Como no lo recuerdo, me lo voy a quedar. Y bueno. Vamos a la siguiente zona. Una zona llena de lobos. Que... Bueno. Como nos comentó el mago. Necesitábamos... Eh... La piel de lobo blanco. Y eso está un poquito más al norte. Pero bueno. De mientras. Lo que vamos a hacer es... Bichear esta nueva zona. Visitaremos la torre. Hoy va a ser un... Un episodio tranquilito. Cogeremos todas las pieles de lobos que podamos. Para después vendérselas a los baranis. Oye. Pues... Son lobos puñeteros. Nivel 6. Ojo. Son fuertes. Estoy aquí confiando. Son fuertes. Los lobos. Pero bueno. Eso es bueno. Hay reto. Uy. Se me ha olvidado esta piel de lobo. A ver. Venga. Ahí está. Vamos Grisenda. Juntos podemos todo. Venga. Me voy a curar. Y vamos por aquí. A ver por dónde era. Creo que era por aquí. Era por el norte de la torre. Y... Si vamos más al norte. Voy a enseñar un poquito el mapa. El grande. Aquí. ¿Veis? Aquí. Que veis aquí justo donde está la flecha. Ahí está la torre. Que estamos ya pegados. Y por aquí al norte. En la zona de la nieve. ¿Vale? Ahí. Hay lobos. De blancos. Y a ver si tenemos suerte. Y conseguimos uno pronto. Que es lo suyo. Veremos a ver si tenemos suerte. Yo creo que sí. Que tenemos suerte. Y después ya volveremos a por la recompensa. Obviamente. A ver por dónde está la... Los lobos de nivel 7. En verdad. Son jodidos. Son jodidos. Porque aguantan. No son tan fuertes. Mira. Ahí está la torre. ¿La veis? A la derecha. Ahí está. Además ahora. Gracias a la... A los dos puntitos de inteligencia que tenemos. Vamos a subir de nivel un pelín más rápido. Un pelín. Tampoco te emociones. Un pelín. Mira. Vamos a dejar que se pelee el orco y... Y el lobo. Ahí está. Y que le quita un poquito de vida. Ah. Las tácticas. Las tácticas. Las estrategias. Ech. Ven para acá. Lobo. Yo, yo, yo. ¿Habéis visto todo el lobo? Oh. Esos tienen que vigilar algo potente. ¿Qué decís? En esa casa. En esa casa. En esa caja. Tiene que haber algo muy bueno. Pero no son de nivel 3. Me los cargo fácil. Me los cargo a puños. Si hace falta. A ver. Vale. Las botas típicas. Son muy fáciles de encontrar. La verdad. Esas botas. Váyatela. Vaya mierda. Vigilabais. Bueno. Ese lobo que he visto por ahí. Lo vamos a dejar. Porque si no. No paro de cargarme bichos. Y no es plan. Vamos a entrar aquí en el enclave. ¿Vale? El enclave de la Negara. A ver. Aquí hay una persona solamente. Danzul. ¿Qué me cuentas? Bienvenido al enclave de Sagar. Del gremio de los magos. Bueno. Sagar. Del bosque de Sagar. Pero bueno. La Negar. Yo digo la Negar por tener un punto de referencia de la ciudad más cercana. No eres miembro de nuestro gremio. Así que este hall es la única parte de la torre que podremos visitar. A ver. ¿Qué tienes a la venta? No está mal para el clero y el mago. No está mal todo para... No. Pero voy a vender. Yo lo que quería es vender esto. Quería que tú me dieras pasta. Venga. Vamos a seguir hablando con él. ¿Hay algo que puede hacer para el gremio de los magos? De hecho, sí. No es un asunto oficial del gremio. Pero se me ha terminado un ingrediente necesario para mi investigación. Y eres mameple. Merple. Al menos dos plantas completas. Suelen crecer en llanuras nevadas. Cerca de ríos que no están helados. A cambio, te ofrezco un anillo místico. Aclárame esto. Simplemente debo viajar un poco al norte hasta encontrar un río y una llanura nevada. Buscar dos plantitas para ti y me darás un anillo mágico. Un trabajo fácil, ¿verdad? Bueno. Ya veremos al final. Acepto. Venga. Ya tenemos una misión que no me cuenta nada más, ¿no? Vale. Pues sí. Pues entonces lo de los hielos vivientes es el del enclave de New Garan. Y este son dos hierbecitas. Que también vamos a conseguir de camino a las pieles de lobos. Porque básicamente están en la misma zona. Nos dicen dos hierbitas y una piel de lobo blanco. Así que lo que vamos a hacer es hacer esas dos misiones ya que estamos. ¿Por qué no? Porque no ha habido suerte con lo de los planes de batalla de los orcos. Una pena. No ha habido suerte. Qué lástima. A ver. A ver. Lobo blanco. Lobo blanco. Que claro, son todos lobos normales. A ver. También que todavía no hemos llegado a la nieve. La nieve y más... Hay más. Pero de vez en cuando aparecen por aquí algunos. Pero bueno. Ya lo encontraremos. De camino lo que estamos haciendo es conseguir un montón de pieles para después vendérselos a los baranis. Exagerado, ¿eh? Por cierto, quiero ver una cosa. El puente... A ver. Está más a la izquierda. Vale, vale, vale. Está más a la izquierda. Pero bueno. Yo que esto ya me enfrento a todos los lobos que pueda. Otro más. Mira. Ya ahí está. La zona de nieve ya está aquí. ¿La veis? Ya está aquí. Ya estamos en breves cazando lobos. Y consiguiendo esas hierbas de merpleo, ¿cómo se llaman? Mira, bandidos. Vale. Estos bandidos que me van a matar, por cierto. Voy a curarme. A ver. Un cofre. Que nada más que tenemos monedas. Vale. Aquí no hay ningún lobo. Así que bueno. Intentemos cruzar donde... Donde estaba el puente. No era más a la izquierda. Bueno, a lo mejor es que me he colado, ¿no? Me habré colado. Vale. ¿Por aquí? No. Vale. ¿Por aquí? Lobo. Che. Lobo. Bueno, de momento no ha habido suerte con los lobos blancos. Es que no, son todos grises. Pero bueno, experiencia y pieles que luego el dinero aquí no llueve y vamos a conseguir un montón de dinero con todos los lobos que estamos cazando. O sea que en verdad es un episodio productivo. Ya veréis la pasta que vamos a conseguir. Vamos, vamos. Vamos, capo. Vamos, Grisenda. Que no hay ninguno, ¿eh? Hay que ver que no aparece ninguno, ¿eh? Lobo. Pues nada. Vamos arriba a buscar ese puente para la zona nevada. Zona nueva. Y como todas, zona peligrosa. Mira, aquí está el camino. Perfecto. Todo perfecto. Aquí hay otro lobo. Vamos a por él. Mira, esperemos que las hierbas merple también sean fáciles de conseguir. Vale. Hemos llegado. Vamos aquí. Mira, aquí hay una hierba. Que creo que es esta. Oh, habéis visto. Eso es un dragón. Ahí hay una hierba. Venga, va. Vamos, Grisenda. A por él. Vamos a echar huevo. A por el dragón. Vamos, tú puedes. Trabajo en equipo. Hostia, nivel 8. Me la estoy jugando, ¿eh? Vale, ya. Uf. Venga, pues las hierbas están. Las dos hierbas. Vale, ahora a ver dónde están los lobos. ¿Dónde están los lobos? Vale, ahí está. Lobos blanco. Bien. Perfecto. A ver si tenemos suerte. Vale, de momento no. Venga, Grisenda, vive. Revive. Vamos, Gris. Qué suerte con las hierbas hemos tenido, ¿eh? Con la piel del lobo estoy viendo que no. Que no estamos teniendo tanta suerte. Hostia. Que me ha mal. Uh, nivel 8. Que no me había fijado en el nivel. Me cago en todo. Nivel 8 mucho. Ay, Dios mío. Vamos a morir. Voy a curar ya. Hey, piel del lobo blanco. Conseguida. Oh, yeah. Venga, Grisenda. Vámonos de aquí. Venga, pues nos vemos en el enclave de Sagar. O de la negra. Vale, pues ya estamos aquí. Ahí está. Uy, que me he mareado. Aquí. Vamos allá. Bueno, pues misión completada, chavales. A ver ese anillo. Mmm, no está mal. Un poco pequeñas, pero suficientes para mi investigación. Aquí tienes tu recompensa. Creo que podías haberme mencionado las guivernas cuando me enviaste allí. Eso digo yo. Me podría haber dicho lo de los dragones, tío. Ah, eso. Estaba seguro de que no tendrías problema. Ciertamente, la fauna local es muy interesante. Quizá podías ser mi propia investigación. Vale, pues ya no tienes más misiones para mí, ¿no? Qué cabrón el tío, ¿eh? No tiene guasa. A ver. El anillo. Vaya mojón de anillo, tío. Es que es un mojón. Yo esto lo vendo. Es, es, yo lo vendo. Lo vendo. Señores, yo ese anillo no me lo quedo. Prefiero la pasta que me va a proporcionar. No, es que no es muy bueno. Paso. Vale. A ver, los hielos vivientes. Era para otro enclave. Perfecto. Pues ya lo tenemos todo. Vale. Pues, ¿dónde vamos a ir ahora? Ahora vamos a ir a Kinsbrick. Al mago, al otro mago. A Haddon. A Hanod, ¿cómo se llame? Para darle la piel de lobo y el rubí. Bueno, familia. Antes vamos a hacer una parada. Y vamos otra vez a intentar vencer a los orcos. A ver si esta vez. A ver si esta vez sí me sale. El plan de batalla a orco, ¿vale? Lo vamos a intentar. Porque yo creo que merece la pena. Y así también terminamos otra misión. Puede que no tengamos suerte tampoco, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar. Cuidado con estos. Hostos, que son muchos, ¿eh? Vale. Lo tenemos controlado. Tengo pociones por si acaso. Vale, pero no me dan nada, tío. Ahí está. Salid, salid del campamento. Que quiero atacados uno a uno. Dicen, no mueras, ¿eh? Dicen, no, que te veo venir. Que te veo venir. Muy bien. Lo tenemos controlado. Chicos, a ver. Nada, que no hay suerte. De momento... Ay, ahí se me ha escapado algo. Espero que ese sea el plan de batalla. A ver. Nada, joder. A ver aquí. Tampoco. Y aquí. ¡Bien! El plan de batalla. No me lo creo. Toma ya. Oye, pues vamos a tener suerte y todo. Ahora sí que sí, chicos. Me curo. Ahí está. Y vamos a Kinchbrick. A por las recompensas. Vale, ya estamos aquí en Kinchbrick. Y lo primero que vamos a hacer... Que dice demasiado fatigado. Ah, que no tengo recuperaciones. Ah, que tengo que dormir. Bueno, primero lo que vamos a hacer es vender. Que tenemos un montón de chisme. Que no nos van a servir. Esto ya tenemos uno guardado. Lo vendemos esto. Este también lo vendemos. Esto... Bueno, nada más puede que me lo quede. Me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar. Y voy a ir a por esta mujer. Esto sí se lo vendo. La piel de lobo se la voy a dar. Vale, vale. Voy a organizar esto un poquito. Joder, qué de chismes tenemos ya, ¿eh? Menos mal que tenemos en el ayuntamiento hueco. Pero en verdad... Es poco, es poco. Y el siguiente depósito del ayuntamiento no son mil monedas. ¿Cómo nos gastamos la otra vez? Son cuatro mil. Y el siguiente son diez mil. Y el siguiente veinte mil. Es que claro, cada vez... Pues... Es más caro. Nah, estas mierdas las voy a vender ahora. Ahora en un PRI las voy a vender. Esto lo voy a vender. Estas dos pociones no me... No me interesan ahora. Prefiero la pasta. Sí. La prefiero. Perfecto. Y ahora con las recompensas y el dinero... Vamos a... A dormir la mona. Ahí está. Ahora con la recompensa de... Del mago Hanod. Y de... Y del sargento Dumek. Seguramente tendremos para... Tendremos para algo de equipo nuevo, ¿no? Ah, amigo mío. Lo has traído todo. Ahora dame unos minutos para... Que encante la capa. El hombre empieza a hacer un encantamiento sobre la piel del lobo. Del lobo, perdón. Espera que termine. Aquí tienes. Espero que nos volvamos a encontrar. Y sobre todo, que encontremos a ese ladrón. Yo también quiero encontrar a ese ladrón. El hijo de su madre. No me cuentan nada nuevo, ¿no? Nah, que me da las gracias. Vale. Mi reputación en Truman ha cambiado. Claro, hemos ayudado a un mago de Truman. Y nos han dado la capa. Habéis visto, es mucho mejor. Mucho mejor. 25 y 5 comparado con esta. Vamos. Además, esta capa creo que la llevaremos bastante tiempo, ¿eh? Puesta. Es muy buena. No voy a hablar con el sargento. Por fin. Dame sus papeles. Maldición. Esto no es bueno. Seguro que ahora el varón nos hará más caso. Gracias por esto. Vuelve en unos días. Podríamos necesitar ayuda. Ahí está. Conseguido. ¿Me cuentas algo más, por cierto? Vale. El gremio de guerreros. Hemos conseguido reputación en gremio de guerreros. Perdón. Y en King's Bridge. King's Bridge. Es que es complicado decir los nombrecitos, ¿eh? A ver. Nos ha dado solamente pasta, ¿no? Esto lo vamos a vender ahora. Estamos a nivel 6. Así que el hielo viviente hasta nivel 7, nada. Así que lo vamos a guardar. Porque, uy, vaya hostia. Le he dado al micro. Lo vamos a guardar porque ahora mismo ocupa un espacio. Ahí en... Es la mochila que no debe ocupar. Madre mía, ¿qué de pieles tenemos, eh? Aunque de calidad nada más que tenemos una en la putada. Pero bueno. Bueno, esa piel que la vamos a vender. Y a ver si tenemos suerte. Y podemos conseguir algo. Pfff, si es que es muy barato, tío. 550. ¿Yo qué hago con 550 monedas? Es que ni los guantes. Es que ni los guantes. En fin. Vamos a ver. A hacer un repasito, ¿vale? A ver. El diario. Lo más importante. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos lo del dios muerto que encontramos. Encontramos información sobre el dios muerto. El ojo de Tol. Y la corona de Tol. Dos conceptos importantes en el juego más adelante. Secretos perdidos, ¿vale? Estos de Anton. La misión que tenemos que hacer con el amigo Anton. Que creo que probablemente sea el próximo episodio la que hagamos. No lo sé porque la cueva es complicada, ¿eh? Y bueno, la de la carta misteriosa que es la misión principal que tenemos. Y los detalles. A ver cómo lo tenemos. Mira, llevamos 5 horas y 22 minutos de juego. Y 16 misiones de 90, ¿eh? 90. Es que queda un montón, ¿eh? Y además que no se cumplen. Yo, por ejemplo, la partida que llevo con el pícaro estoy a nivel 19. Y llevo 69, ¿se imaginaros? Imaginaros. Así que nada. Pues nada, familia. Os lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que ha sido un episodio. Va a ser un poquito más cortito que el resto. Pero lo prefiero así. Lo prefiero así porque si no voy a cortar seguramente una misión por el medio. Y eso está feo, está feo. Así que nada, familia. Espero que os haya gustado muchísimo el episodio de hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.